En esta mañana, 2 grados, nos estamos yendo a las sierras pintadas. Vamos a conocer el cañón de la Tuelta. La Tuelta 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 Gracias por ver el video. Bueno gente, les muestro la central eWheel. Esta es la número 2. La primera la hemos pasado anteriormente. De acá sacan la energía para gran parte del país. Ahí están las turbinas donde toman el agua y la transforman en electricidad y luego se va transportando por los cables al resto del país. Como estas hay varias bares centrales sobre el cañón de la Tuel. La verdad que es una obra muy importante que se hizo en los años 60 aproximadamente. Y ahora está concesionada. Muy linda. Muy bien utilizada el agua. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno gente, miren esto. El famoso submarino. Espectacular, un paisaje único, estamos en San Rafael, provincia de Mendoza, no se se aprecia las leñas de fondo, la cordillera de los Andes. Gracias. Bueno, en este momento estamos conociendo la bodega nevada, finca nevada. Muy linda, nos vieron en una charla y ahora estamos recorriendo todo el lugar. Acá están las plantas de uva, en este momento reposando. Muy linda. La corruina, donde está cosecha, va a pasar automáticamente por una lista seleccionadora de granos. Se va a ir trasladando y manualmente vamos a ir revisando si bien nos nacimos en mal estado o retirando hojas de la cosecha. Luego va a pasar por una despalilladora, que es una pileta sin pie que va girando y va a ir separando el escobajo de los granos de uva. El escobajo va cayendo directamente a la moledora, perdón, al costado y las granos de uva directamente a la moledora, donde nos vamos a ir prensando. Una vez prensado, molido, va a empezar a subir por unos ductos. De esos ductos nosotros le decimos enfriadora de vendimia. Lo que vamos a hacer es bajar la temperatura de toda esa polpa con el jugo aproximadamente entre 20 y 24 grados. Una vez hecho, pasamos a los tanques de ser inoxidable a hacer su proceso de fermentación, donde distintos están estacionados entre 15 y 20 días aproximadamente, blancos o rosados entre 8 y 9 días, donde la glucosa se va a transformar en etanol, que vendría siendo el azúcar del agua en alcohol. Una vez hecho ese proceso, vamos a pasar a hacer su proceso de pistado para poder separar la polpa y el líquido. Y el líquido, que vendría siendo en este caso casi vino, va a pasar a las piletas de estacionamiento a guardarse por un tiempo determinado para terminar de formarse. Termina de tomar sus cuerpos, sus aromas y su gusto. En este caso les cuento que son las piletas que encontramos en esta bodega, las cuales tenemos 69, que tienen almacenamiento desde 3.500 litros hacia 180.000, que es la pileta más grande. Esta es pista con resina epoxi ecológica, para que al momento que ingrese el vino a la pileta, no vea ni contacto con la pared esta y al momento que las piletas quedan selladas, no vaya a ingresar oxígeno o no se vaya a filtrar el vino. Todas las piletas, algunas seguramente saben, que tienen una compuerta a nuestra altura, que se utiliza para que una persona ingrese a hacer mantenimiento y limpieza de estas. Una vez hecho, se van a sellar bien y en este caso lo que hacemos nosotros, trasladar el vino de la corredina hacia acá a través de los camiones cisternas, donde a través de bombas va a ingresar dentro de la pileta. Nuestros vinos tienen un periodo de estacionamiento de un año en pileta, vinos que pasan un año en pileta y tres o seis meses en barrica, y nuestro vino alta gama tiene un estacionamiento de dos años solamente en barrica. ¿Qué es lo que les aporta a los que pasan de pileta a barrica? Mucho más cuerpo, más aromas y más gustos, vamos a ver la diferencia enseguida cuando los vayamos a desgustar, ¿ve? Les voy a decir qué tipo de barrieta es y cómo fue su periodo de estacionamiento. Bueno, este es el proceso de embotellado de la bodega Finca Nevada, con su equipamiento super moderno. Proceso final. Vamos a la nieve, chicas. Vamos. Vamos. Bueno, rumbo a las leñas, hemos parado en el sosneado, típico pueblo de Ruta 40. El parador sosneado nos brinda el mejor sándwich de jamón crudo. Súper recomendable, gente. Y esa fila que ven a su izquierda es para alquilar el traje de nieve que utilizaremos en las leñas. Gracias. 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 Bueno, viajeros, les comento que el centro de esquí, el Azufre, está ubicado sobre la cordillera Los Andes, a 2.400 kilómetros de altura y se puede acceder a él a través de un helicóptero solamente, o sea que es muy exclusivo. Solamente 12 esquiadores pueden llegar a esquiar al cerro. Gracias. 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 Es una experiencia inolvidable y súper recomendable para ustedes. si les gustó el vídeo hasta ahora, les queremos pedir por favor que se suscriban al canal, activen la campanita si youtube les avisa cuando vamos a subir algún vídeo, si le dan like y hacen un comentario mucho mejor, ya que el algoritmo de youtube nos va a recomendar. Muchas gracias. 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 Encontramos con la represa Los Reyunos, alimentada por el río Diamante, formando este hermoso espejo de agua. Gracias. Gracias. tenemos. Bueno, este es un complejo turístico, caique, turismo, aventura. Acá hay varias actividades para hacer como, canoa, catamarán, tiene piscina en verano, varios restaurantes, cabalgata, tiro banshee, que es una actividad, la verdad que la primera vez que escucho. como la tirolesa pero vas acostado como sobrevolando así que bueno vamos a ver como disfrutamos del día nuestro último día acá en San Rafael un saludo un saludo impresionante gente la verdad que es una experiencia única tienen que hacerlo si alguno lo hicieron se los recomiendo la verdad que es es volar una experiencia espectacular una experiencia espectacular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!